Y amigos, vamos a continuar porque atención, esta noticia dice Barrabés borró el rastro de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia tras su imputación. Dice que la consultora del empresario Juan Carlos Barrabés, llamada barrabés.bit, ha borrado en los últimos días de su página web las referencias de sus oficinas en Emiratos Árabes Unidos y Finlandia. Un movimiento que se ha llevado a cabo de forma pausada e ininterrumpida. Los datos de ambas sucursales se retiraron en un primer momento solo de la versión de la web en español, para más tarde extenderse también a la versión de la web en inglés y borrar así el rastro de las oficinas en ambas. Atención, señor Solaeche, ¿por qué Barrabés borra el rastro de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia? ¿Cuál es su intención? ¿Es jurídica, imagino? Pues sencillamente porque está muy mal asesorado. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, con todos los rastros informáticos que hay, con toda la informática forense, no puedes hacer absolutamente nada. En el momento que tú ya estás imputado, estás perseguido, automáticamente es como una fotofinix y ya no puedes hacer nada. Hacer cualquier movimiento en uno u otro sentido puede significar, en este caso, un ocultamiento o un ánimo de ocultamiento que lógicamente va a perjudicar. Yo no sé si el equipo jurídico, que imagino que será de primer nivel el que aporte el señor Barrabés, con todos los millones que tiene en defensa y que imagino además que será deducible, puesto que están a nombre de la empresa, pues yo entiendo que está muy mal aconsejado. Es decir, esto parece más bien lo que venimos defendiendo. Esto es una trama. Estos señores se creen que esto es un cortijo y por lo tanto se atreven a hacer cosas inexplicables como es este tema. Es decir, teniendo a Luis María como acusación, siendo un experto en estos temas, además porque hablábamos que es abogado internacional, pues lógicamente cualquier cosa de eliminación en Finlandia o en Emiratos Árabes, a ver, a mí se me puede pasar, pero a un abogado experto a nivel internacional es que le salta directamente. Y recuerda que ellos son expertos en… Precisamente en tecnologías de la información. O sea, que saben perfectamente que la tecnología de la información, estos datos se van a quedar.